Unidos por Argentina, Maratón Solidaria, desde las 18 horas, durante 3 horas, todos los canales de aire, la transmisión en forma directa, pensando justamente los que menos tienen en ayudar en este momento tan particular en la República Argentina por la pandemia del coronavirus. Estamos con Diego Tipin, director de la Cruz Roja. Diego, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, se están ultimando los detalles, falta muy poquito para comenzar esta Maratón Solidaria. Contanos. Sí, ya en poquitas horas, a partir de las 18, ahorita sí un poquito más, vamos a estar con esta transmisión inédita en la historia de la televisión argentina, todos los canales de televisión abiertas, sus repitidoras de todo el país, con una transmisión única en conjunto, poniendo a sus principales estrellas, con un mensaje solidario único también, me parece, el poder ayudar para enfrentar entre todos esta pandemia, ¿no? Haciendo su donación solidaria, los principales artistas también, deportistas, todas las discográficas que se han unido para, bueno, poder recaudar más, para poder comprar todos los insumos que hacen falta para, entre todos, poder sobrellevar lo antes posible, con el menor dolor posible, la pandemia del coronavirus. Diego, ¿de qué manera se puede colaborar? Bueno, puede ser a través del 0810 999 2222, a través de Mercado Pago, o a través del www.cruzroja.org.ar barra zona. Perfecto. Me imagino que no ha sido para nada sencillo ni fácil de coordinar tantos artistas, tan conocidos, tan importantes, que puedan justamente decir presente en estas tres horas. Bueno, aquí tuvimos la generosidad, por un lado, una iniciativa que surge a través de la presidencia de la Fundación de Banco Nacional, de Fabiola Yáñez, que un poco tratando de revojar lo que fue esa tapa histórica que vimos de todos los diarios, con un mensaje único para todo el país. Bueno, a nivel de los medios televisivos, poder hacer lo mismo con un fin también de permitirle a la gente ayudar a los otros argentinos, a todos, porque esto nos puede tocar a todos. Y la verdad que ahí contamos con la colaboración de ustedes, de todos los canales que pusieron a sus productoras, de las compañías discográficas que pusieron a sus productoras, hicieron que esto es absolutamente enorme, sea mucho más sencillo, gracias a la experiencia y a la generosidad de todos los medios. Diego, contanos un poquito cómo va a ser justamente la transmisión, si es que algo se puede saber a esta hora. Sí, bueno, primero van a estar todos los principales conductores de cada uno de los canales, muchísimos artistas nacionales e internacionales de los más reconocidos, y a streaming desde sus casas, aportando también a través de su arte y de su palabra, su voz de aliento para esta palabra, para esta gesta, digamos, la Cruz Roja con todo lo donado, va a utilizar todos sus procesos nacionales e internacionales para adquirir los insumos, que es y a dónde tiene que ir, lo va a decidir el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros vamos a poner toda la auditoría, nuestra capacidad logística global para poder comprarlo y entregarlo en el lugar de destino. Diego Tipin, felicitaciones, sabemos perfectamente del trabajo arduo, que es justamente la coordinación de esta transmisión única e histórica en un momento tan particular, tan especial para todos los argentinos. Gracias Diego, abrazo enorme. A ustedes. Diego Tipin es el director de Cruz Roja, justamente hablando, brindando detalles de esta cruzada solidaria que comenzará 18 horas y será transmitida por todos los canales de aire.